Esa tasa de PCR por cada 100.000 habitantes es muy variable entre comunidades autónomas, variando desde los 3.200 PCR en esta última semana por cada 100.000 habitantes que se han registrado en La Rioja hasta alrededor de las 789 que se han realizado en Melilla, las 444 en Ceutao, las 822 en Andalucía. En todo caso, todas las comunidades están incrementando progresivamente el número de PCR que realizan.